Para nosotros ha sido una enseñanza y un gran placer estar aquí en el Instituto Duartiano, su museo, e invitamos a que las generaciones pasadas, o sea nosotros ya lo que nos consideramos que tenemos cierta edad y cierta vivencia, volvamos a estos lugares y retomemos ese compromiso y nos veamos con el entusiasmo que realmente vale resaltar en el mes de Duarte y para la fecha próxima de su nacimiento, seguir manteniendo esos valores, porque si de valores hablamos, yo creo que todos tenemos que estar involucrados. Muchas gracias señor Fabio y a su programa exitoso Vamos, entonces vamos a decir algo, el programa Vamos está yendo hacia la patria, está llegándole a todos los dominicanos con el hombre que nos dio la dominicanidad, el hombre que nos dio un nombre que se llama República Dominicana, pero que es más grande, nos dio el ejemplo. Y nos dio el valor como ciudadano. Como ciudadano y de creer en la fe. Muchas gracias a todos por tomarlo en cuenta y estamos aquí a sus órdenes y los felicitamos por su inquietud de llevar al pueblo dominicano en este mes de enero, en el mes del natalicio, el 26 de enero, llevarle esta obra y vida de Juan Pablo Duarte. Este compromiso nacional de todos. Compromiso nacional de todos y en los momentos actuales que más se necesita. Bueno, gracias. Gracias a usted don Clinton.